Un triple crimen fue reportado por las autoridades en el caserío La Lima en el municipio de Huizúcar del Departamento de la Libertad. Las tres personas se encontraban trabajando en la perforación de un pozo en el momento en que fueron atacados con armas de fuego por un grupo de delincuentes. Los fallecidos son Sergio Miguel Serrano García, de 20 años de edad, Germán Oswaldo Linares, de aproximadamente entre 35 y 45 años y Rodrigo, de 16 años. La policía presume que el hecho podría haber sido cometido por pandilleros. Informó para La Prensa Grafica.com, Raúl Mercado. La Prensa Grafica.